¡Libertad! ¡A ver! Un momentito, por favor, vamos a tomar unos cuantos minutos mientras nuestro bajista encuentra una pared por ahí Muchas gracias ¡A ver! ¡Estamos listos! Ya encontró su arbolito ¡Qué gancho este tipo de caña! ¡A ver! ¡A ver! ¡Para todos esos! ¡Sí, doble! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Tiburón, tiburón, tiburón, tiburón artista, maanista, un tiburón ¡Ay, ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay!